A ver, jóvenes, buenos días con todos. Ya me están observando, ¿Sí ven la pantallita? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, jovencitos, entonces, el día de hoy vamos a continuar, ya estamos de semana catorce. El tema del día de hoy es la genética del sexo. En el cariotipo humano existen veintidós pares de cromosomas que se llaman somáticos, o también llamados autosomas, y hay un par de cromosomas que se llaman sexuales, también algunos lo llaman alosomas, heterocromosomas, gonosomas. Los genes que se encuentran en los cromosomas determinan los caracteres, ¿No? Ustedes ya lo saben esto. Y las características comunes para los varones y para las mujeres están ubicados en los cromosomas autosómicos, o somáticos. Mientras que una característica sexual se localiza en los cromosomas X y Y. Los cromosomas X y Y son aquellos cromosomas en la cual contienen los genes para las características sexuales, primarias sobre todo, ¿No? El cariotipo de un varón se le puede simbolizar como cuarenta y seis X Y, que significa que en total son cuarenta y seis cromosomas, y dentro de esos cuarenta y seis cromosomas se localizan los cromosomas sexuales X y Y. Y la simbología cuarenta y cuatro más X y Y son aquellas, en la migratura que indica que hay cuarenta y cuatro cromosomas somáticos y existen dos cromosomas sexuales sumando, ¿No? Sumándolo. En la mujer igual. Cuarenta y seis significa total de cromosomas y dentro de ese cuarenta y seis se encuentran los cromosomas XX. La otra forma de nomenclatura son cuarenta y cuatro cromosomas somáticos más dos cromosomas sexuales. ¿Sí? ¿Está claro, jovencito? Las dos formas de de nombrar la de nombrar los cromosomas. Sí, profesor. Sí, mister. Bien, muy bien. El que determina el sexo en los humanos es el varón, porque el varón produce dos tipos de gametos, gametos con cromosoma X y gametos con cromosoma Y. Y la mujer produce un solo tipo de gameto. Por eso que los gametos que produce la mujer se llaman homo gametos, homo o gametos, y en el varón es heterogametos, porque son distintos los gametos que produce. Cuando se unen los gametos para formar un individuo, será mujer cuando el varón aporta con el cromosoma X, su gameto con cromosoma X, y la mujer con su cromosoma X también, y unen X, X. Cuando es un varoncito, la mujer aporta con X, y el varón aporta con Y, para formar un individuo macho. Entonces, el primero que llega al óvulo, al lobocito en este caso, va a determinar el sexo del, del, del nuevo ser. Existe un sistema, se llama el sistema XX, perdón, el sistema ZZ, ZB doble. Se presenta en aves, en reptiles, en donde el machito es homogamético, y la hembrita es heterogamética. De tal forma que el que determina el sexo en las aves, y en los reptiles, es la hembra. ¿Por qué? Porque tiene sus gametos distintos. El que tiene gametos distintos, es el que determina el sexo. Un sistema, el sistema XXX0. Este sistema se presenta en las hembras, las hembras de los saltamontes, van a tener un par de cromosomas X, mientras que el machito va a tener un solo cromosoma X. Entonces, aquí se determina el sexo por la ausencia, o la, por la presencia de un cromosoma sexual. ¿No entienden? Entonces, es decir, que, que supone este sistema, que el macho va a tener un solo cromosoma sexual. Esto se presenta en libélulas y en saltamontes. También existe una forma de determinar el sexo por la cantidad de cromosomas, es decir, por los juegos cromosómicos que se tenga. Sabemos que los animales tienen dos juegos de cromosoma, a excepción de algunos que tienen un solo juego cromosoma. En el caso de nosotros, los humanos, tenemos dos tipos de cromosoma, o dos, o dos, perdón, dos juegos cromosómicos. Estos dos juegos cromosómicos, ¿No? Se, se simbolizan con N, N. Entonces, N más N es dos N, que sería un diploide. En las abejas, hay dos sexos masculino y femenino. Los femeninos tienen dos juegos cromosómicos, mientras que el macho solamente tiene un juego cromosómico. Y con esto determina el sexo. ¿Entiendes, jovencito? Entonces, no es, no es, pues, eh, no es que lo, el sexo siempre va a estar, eh, determinado por, por cromosomas sexuales, ¿No? Como ustedes están observando, también se determina el sexo por la cantidad de cromosomas que tiene un individuo. En los cocodrilos, el sexo se determina por la temperatura, no sé, por la temperatura en la cual se desarrollan sus huevos. Si sus huevos, eh, tienen una temperatura alta, ¿No? O tienen temperatura baja, eso va a determinar el sexo en estos animales. Entonces, también la temperatura, el ambiente también influye en la determinación del sexo de algunos animales como los cocodrilos, ¿No? Un gusano se llama el Labonella viridis, que determina, se determina su sexo dependiendo que si el cigoto queda libre, origina un individuo hembra, o si no, que se quede posita en la trompa de la hembra, origina un individuo macho. O sea, también mira por, solamente por el ambiente, se está determinando el sexo. ¿No entiendes, jovencito? O sea, si eso no, no, no depende de los cromosomas sexuales. ¿Está claro, jovencito? Sí, mister. Ya, está claro entonces lo que estoy mencionando. Estamos viendo sobre la determinación del sexo. Vamos a estudiar los cromosomas sexuales en humanos. Vamos a estudiar los cromosomas X y los cromosomas, los cromosomas Y. Ustedes saben que existen tres clases de cromosomas o tres tipos de cromosomas en el cariotipo. El cariotipo, recuerden que es el conjunto de cromosomas, que es la cantidad de cromosomas, las características que tienen los cromosomas, se le denomina cariotipo. Entonces, el cariotipo humano tiene tres tipos de cromosomas, que son los metacéntricos, los submetacéntricos y los acrocéntricos. Estos tipos de cromosomas están distribuidos de acuerdo a una, a una tabla que van de el cromosoma uno, dos, tres, hasta el cromosoma veintitrés. Los cromosomas sexuales son los cromosomas veintiún, veintidós y veintitrés. No, veintidós y veintitrés. Entonces, ¿qué tipo de cromosomas, qué tipo de cromosoma es el X? El X es un cromosoma submetacéntrico y el cromosoma que es un cromosoma acrocéntrico. No sé si me dejaron entender, chicos, ahí. A ver. A ver, jovencitos. Quiero, por favor, su, 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 su confirmación, joven. Quiero su confirmación. Eh, pero parece que están ustedes muy tristes hoy día. A ver, porque no me contestan. ¿Están todos ahí, jovencitos, escuchando la clase? Estamos ya terminando. A ver, jovencitos. Sí, profesor. Sí, ahí está. Ahí está. A ver. Mire, vamos a hacer un un ejemplo de los cromosomas, le estoy mencionando acá. A ver, si me han escuchado, ¿cuántos tipos de cromosomas hay en el cariotipo humano? Tres. Tres tipos. Tres. Tres tipos de cromosomas. Muy bien, vamos a ver esos tres tipos de cromosomas. Mira, si yo, si yo tengo cromosomas acá. Vamos a hacer los cromosomas, ¿no? Si los brazos de los cromosomas. Este es un cromosoma, mira. Y acá vamos a colocar los otros cromosomas. Si los brazos de los cromosomas son relativamente iguales, ¿no? Se llaman metacéntricos. Pero si los brazos, los brazos del cromosoma, mira, este cromosoma es diferente al de acá. Ahí, míster, cuando una parte es más pequeña que la otra, se le llama sub metacéntrico, en el caso del cromosoma X. Claro. Este cromosoma de aquí se llama metacéntrico. Estoy de acuerdo a la ubicación del centrómero. Si el centrómero está en la mitad, se llama metacéntrico. Si es que el cromosoma, su centrómero lo tiene más retirado a los brazos P, entonces se llama sub metacéntrico. Y si los cromosomas son pequeñitos, sus brazos P, entonces se llama acrogéntrico. Recuerda siempre, joven, que recuerda que los cromosomas tienen su nombre de altura así. Tiene, esto sería el brazo P y esto es el brazo Q. Los brazos cortos siempre están relacionados con el brazo P y los brazos largos se llaman brazos Q. ¿Claro? Sí, profesor. Ya, ahora recuerda que los cromosomas, los cromosomas X son submetacéntricos y los cromosomas Y o Y son acrocéntricos. Ahora, recuerda también lo que te dije las clases pasadas. La clase pasada yo te dije que los cromosomas son homólogos. ¿Qué significa cromosomas homólogos? Significa que los cromosomas, mira, que los cromosomas son maternos y paternos. Sí, jovencito. ¿Cómo están los cromosomas? Están de parejas. Están de parejitas. Sí. Entonces será la primera pareja. Si nosotros seguimos, será la segunda parejita acá. Sí, sí. Ahí está captando la idea, joven. No sé si está captando la idea de lo que estoy haciendo. Si yo tengo acá otro parcito, va a estar así. Esto será otro parcito. Esto será el par 2. Par 2. Y así iría ¿hasta cuánto? Hasta el par 20, 22. Porque el par 22, ¿sí me entiende, no? Porque el par 22, aquí terminaría lo que nosotros conocemos como como somasomólogo. ¿Entiende? Esto sería el 22. ¿Sí? ¿Entendido, joven? Eso significa que si yo pongo, por ejemplo, un gen aquí, un gen A, aquí va a estar el otro gen A. ¿No? ¿Me entienden? Si yo tengo un gen B acá, aquí va a estar el otro B. Igual si yo coloco acá un D, aquí puede estar un D mayúscula también. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Se llama Rosalelo. ¿Sí? Pero, cuando yo hago, cuando yo coloco un cromosoma, otro cromosoma que es sexual, por ejemplo, el de acá. ¿Ya? Por ejemplo, el de acá. Lo que estoy haciendo acá, joven. Mira, son cromosomas diferentes. El X, el X, ¿ya? Y el X, ¿ya? Y son diferentes. Pero hay una cosa importante que debes saber. Que el cromosoma X tiene, ¿qué tiene el cromosoma X? Tiene una parte que coincide con el Y. Mira, la parte que no coincide es la de acá. Esta es la parte que no coincide. ¿Entiende o no? Esta es la parte que no coincide. Y esta es la parte que coincide. La parte que no coincide, que no coincide, que no son iguales, porque estos son homólogos. La parte que no coincide, ¿cómo se llama? Se llama región, 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 diferencial. Y la región que coincide se llama región homóloga. ¿Entendió ahí? Comenzito saber. ¿Cómo se llama la región que no coincide? Región diferencial. Y la región que coincide se llama región homóloga. Homóloga. Recuerda también, joven, recuerda que si yo tengo un gen acá, por ejemplo, le pongo un gen gen P acá. ¿Estará el gen P acá? ¿Estará el gen P en el Y? No. No, 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 porque es, es, es una región que no coincide, que no son homólogos. O también algunos le llaman la región no homóloga a la región diferencial y a la región homóloga le denominan, región, no, no, región homóloga le llaman la región similar. ¿Ya? Entonces, pero si yo tengo acá un, mira, vamos a poner, si yo tengo acá un gen, un gen que es L, aquí va también va a estar el que? El gen, tú vas a tener acá, el gen, el L. ¿Por qué? Porque son homólogos. Y si yo tengo acá un gen, por ejemplo, si tengo un gen acá, un gen Z, ¿estará el gen Z acá? No. No, ¿verdad? No. Bien. Entonces, miren, todos los genes que se localizan en el cromosoma X determinan características genándricas. Por eso, cuando se estudia el cromosoma X, ¿no? Con los genes que posee, sobre todo en la parte diferencial, se le llaman, se le llaman, eh, caracteres genándricos. Y los, y los genes que se encuentran en el cromosoma X, se le denominan genes holándricos. ¿Ya? Se llaman genes holándricos. Vea usted ahora aquí en esta, en esta diapositiva. ¿Qué? Las características que son ligadas parcialmente al sexo, son la que usted ve acá, ven. ¿Qué, qué región es? Esta es una región que será, a ver. ¿Qué? Características ligadas totalmente al cromosoma Y, características ligadas totalmente al cromosoma X. A ver, ¿cuál es la región diferencial acá? Las características ligadas parcialmente al sexo, las características ligadas totalmente al cromosoma Y, o las características ligadas totalmente al cromosoma X. ¿Cuál es la región homóloga? ¿Cuál es la región homóloga, joven, es algo? Llegadas parcialmente al sexo. Llegadas parcialmente al sexo. Parcialmente al sexo, muy bien. Entonces, una vez que ya nosotros hemos diferenciado, queremos decirte que, que las características dependen, ¿no? Las características que dependen del segmento diferencial Y, se llaman caracteres holándricos. Y las, y los que encuentran en el cromosoma X, se encuentran, se llaman caracteres... Caracteres... Ginándricos. Ginándricos. Ahora veamos, ¿qué pasa, mira, jovencito? ¿Qué es el cromosoma Y? Un ejemplo te voy a dar, probablemente, ¿no? El cromosoma Y tiene un gen en la zona diferencial que se llama el gen SRI, ese más importante. Ese gen SRI determina las características primarias sexuales. Por ejemplo, el desarrollo de los testículos. El desarrollo de testículos está determinado por el gen SRI. Es un gen muy importante en el sexo masculino. A ver, a ver si, si ahí lo, si usted lo... A ver, ¿está claro, jovencitos? ¿Quién determina el desarrollo de testículos? ¿El qué gen? ¿Qué gen? A ver, por lo menos eso, los varoncitos. SRI. SRI. Ese gen, jóvenes, es muy importante. Cuando ese gen se ve afectado, mira, en los hombres normales, el XI, la expresión del gen SRI conduciría a la expresión fenotípica masculina, ¿no? Por la represión del gen inhibidor Z, ¿no? Que inhibe prácticamente que fenotipo masculino por represión del gen inhibidor, ¿no? Para que se desarrolle como varón. Este síndrome, llamado de Suyer, es un síndrome que se llama también la desginesia gonadal XY. En las mujeres normales, el gen Z inhibiría la discriminación masculina. Entonces, hay genes que van a inhibir, porque recuerda que un embrión posee potencialmente los dos sexos. Y creo que eso te he explicado en las semanas que he llevado a embriología con ustedes, ¿no? Cuando en las primeras semanas, el embrión tiende potencialmente a desarrollar sexo masculino y femenino. Entonces, de acuerdo al desarrollo, se van inhibiendo ciertas manifestaciones en el sexo. Por ejemplo, si es un varón XY, se va a ir inhibiendo el desarrollo de caracteres femeninos. Y si es una femenina, se va a ir inhibiendo las características masculinas. De tal forma que vamos a llegar a un estado adulto, ¿no? Con características netamente de su sexo. ¿Sí me entienden o no, chicos? A ver. Sí, puede ser. Entonces, este gen, este gen, explica, ¿no? El caso de las personas con genotipo XY y tiene fenotipo femenino o también hermafrodita. Entonces, ¿por qué aparece la hermafrodita? Porque ha habido una falla en la inhibición, ¿no? Del sexo, del otro sexo, ¿no? Si yo soy XY, pero hay una falla en la inhibición de las características o de las características primarias femeninas, obviamente yo voy a tener, ¿qué voy a tener? Voy a tener rasgos masculinos y rasgos, ¿qué? ¿Qué rasgos? Femeninos. Femeninos. Entonces, estaría frente a una hermafrodita. Entonces, cuando el gen afectado acá es el síndrome de Suyer, el gen se localiza, ya le dije, el consumo ahí, y me va a dar más o menos así, ¿no? Mira, este es un varón, pero tiene características femeninas, ¿no? Hablemos ahora del porfusco de var. Mira, ya te he mencionado que las características, ¿no? O la cromatina, yo te había dicho que hay dos tipos de cromatina. Una cromatina que se llama eucromatina y la otra se llama heterocromatina. Si creo que te he hecho, a ver, confirma, por favor, si les hice el gráfico a ustedes. ¿Sí o no? Bueno, pues chicos, no sé si ustedes tienen sus apuntes, díganme para ya no hacerlo de nuevo. A ver, chicos. Confirmen, pues, si es que tienen ustedes la teoría de la cromatina. Ya, vamos a explicar. Vamos a explicar. Miren, la cromatina puede encontrarse en dos formas, ¿ya? La cromatina puede encontrarse en dos formas, en la salud. Se puede encontrar como eucromatina. Y también se puede encontrar hetero cromatina. Ya, ¿me entiende hasta ahí? Sí, listo. A ver. Sí, pero... Ya, todo bien entonces hasta ahí. Puede tener eucromatina o hetero cromatina. Esta cromatina, eucromatina, lo llamamos nosotros cromatina que está condensada. Siempre va a estar condensada y es una cromatina, le llamamos así de INAG, inactivo. La heterocromatina. Y la eucromatina es la cromatina activa. A ver. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Claro? ¿Sí? Sí, mister. Ya. Ahora, esta cromatina activa, eucromatina la activa, cuando nosotros nos referimos al ciclo celular, estoy hablando del ciclo celular, y si se recuerda el ciclo celular, ¿cuántas fases tiene el ciclo celular? Tiene la, 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 la división, ¿sí? La división. ¿Y cómo se llama la otra parte? ¿Cómo se llama la otra parte, jóvenes? A ver, colaboren. Interfase. La interfase. La interfase. Entonces, miren, ¿qué sucede con la cromatina en este caso? ¿Qué sucede con la cromatina en este caso? No sé, el control de la tele. No sé. Ah, entonces, la división y la interfase. Ahora, recuerda que la cromatina, te digo que recuerdes porque, en realidad, pues, ya hemos hecho esto. ¿Cómo, cómo se encuentra la cromatina? ¿Cómo se encuentra el material heredital en la interfase? Aquí hay cromatina, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, mi señor. Ya. Y en la división, nosotros, ¿qué observamos? Observamos los, los cromos. Cromosomas, ¿verdad? Cromosomas. Entonces, en los cromosomas, ¿qué es lo que es el cromosoma? Es la cromatina. Condensada. Condensada. Pero, ¿qué cromatina se condensa? En la, en la división. ¿Qué tipo de cromatina se condensa en la división? Observen, ¿qué tipo de, qué tipo de cromatina se condensa en la división? Eucromatina. La eucromatina. Entonces, la eucromatina se condensa y se descondensa. Esa es la cromatina activa. O sea que la cromatina activa también se condensa, pero se condensa en forma de cromosoma. Para luego dividirse. Mientras, que la etrochromatina, ¿cómo se encuentra? A ver, esto quiero, quiero aclararte. ¿Cómo se encuentra aquí la cromatina? En la interfase y en la, ¿cómo se encuentra la cromatina? Esta es la división. La división. Y esta es la interfase. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra condensado, joven. ¿Cómo se encuentra la cromatina acá? Condensado. Condensado. En la interfase se encuentra condensada. Y la división también. Se encuentra cromatina, cromatina, condensado. Entonces, la etrochromatina siempre se va a encontrar condensada, ¿no? Y aquí, en esta cromatina condensada, joven, en esta cromatina, sobre todo en esta parte de acá, encontramos dos tipos de cromatina. Lo voy a escribir mejor acá. Acá, acá, acá. Acá hay dos tipos de cromatina, de etrochromatina. Hay una que se llama la constitutiva. Y la otra se llama la facultativa. Esta cromatina constitutiva se encuentra en los entrómeros. En los entrómeros, en los satélites, en los satélites, en el telómero. Ahí se encuentra. Pero, en el cromosoma. Mientras que la facultativa, está, acá está la cromatina sexual, que es el cromosoma. ¿Qué cromosoma? ¿X? ¿Entendió o no, chicos? A ver, este, ahí en cromatina, la cromatina sexual o cromosoma X, nosotros le llamamos a esto el cuerpo o corpúsculo. Corpúsculo de, de VAR. ¿Sí? Entonces, la cromatina, el corpúsculo de VAR es una cromatina condensada. ¿Entiendes? A ver, jovencito, ¿entienden o no? Sí, pero sí. Ya, entonces, cuando vemos aquí, mira, nos dice que los mamíferos tienen un corpúsculo de VAR, una cromatina, dice, muy condensada, perteneciente a cromosoma X. La fórmula, la fórmula que viene acá, todos los X menos uno de una célula se inactivan al azar, dando lugar al corpúsculo de VAR. Es decir, si yo tengo, ojo, todos los X menos uno de una célula se inactivan. ¿Eso qué, qué me significa eso? ¿Por qué le pongo menos uno? Porque uno siempre va a estar activo. Siempre va a estar activo. Repito. Un cromosoma X en la especie humana, o los mamíferos, siempre va a estar, ¿qué? Activo. Activo. Y no, o sea, obviamente no está condensado, ¿no? Y los demás están condensados. Por eso dice que, Lion dice, todos los X menos uno de una célula se inactivan al azar. Descontando uno, después todo se inactiva. Entonces, si es así, yo voy a hacerte, yo voy a hacer un, te voy a hacer una pregunta ahora. Observa. Si es que yo tuviera un cariotipo, si yo tuviera un cariotipo de 48, X, X, XY, a ver, a ver, creo que estamos bien ahí. A ver, 48, 6, ¿sí? Está bien. Dígame usted, ¿cuántos corpúsculos de barra o cuántos cuerpos de cromatina sexual puedo observar en esa célula? A ver. Jóvenes, ¿no han estado escuchando mi explicación? A ver, jóvenes, ¿están ahí o no están ahí? ¿Qué dicen? Condensado. Yo le pongo el cariotipo 48, X, X, XY. Dígame usted, ¿cuántos cromatina sexual se puede observar? Tres. Tres. Tres, pues jóvenes. Ponga la formulita, la formulita, ¿qué me dice? La formulita me dice, X, 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 menos uno, serán, los cuerpos de barra. Descontando uno siempre. Descontando uno que esté el activo. ¿Cuántos cuerpos de barra tengo acá? Perdón, ¿cuántos X tengo acá? Eso entonces serían dos. Tengo tres. Y tres menos uno, ¿cuánto es? Dos. Entonces dos tendría ahí. Vamos a hacer otro ejercicio. Si yo tuviera, por ejemplo, esto, cuarenta y seis, X, Y. ¿Cuántos cuerpos de barra yo puedo observar ahí? Cero. ¿Cuántos? Cero. Uno, mister. Uno. Uno. ¿Qué dicen los demás? A ver, hay bastantes alumnos que quieren participar. A ver, ¿dónde me ha dado un estrello abortado? ¿Está durmiendo? No está. No está, perdón, niña, ¿no? Gallardo. Alguien me ha sacado la vuelta, no está. Pero Valeria sí está. Pero Valeria, contesta. Hola, profesor. ¿Estás comiendo tú, niña? Creo que estás en la playa. Se escapó, se escapó mi perro. A ver, a ver, Valeria, tengo cuarenta y seis, y sé que, ¿cuántos cuerpos de barra se pueden observar en ese cariotipo? No, profesor. ¿Uno? No. Es que nos dijo que el cuerpos de barra era el número de X, y aquí hay un X. Ah, el corpos de barra es un cromosoma X condensado. Pero, ya le he dado la fórmula, ¿no? La fórmula es este. Entonces, ¿cuántos X tengo acá? Uno. Cero, mister. ¿Menos uno? Cero. Cero. Entonces, no tengo corpus de barra. Este es, este cariotipo es de un varón, este es de un varoncito. Y este es de una mujer, mira, de una mujer. ¿Esto es el cariotipo de varón no hay corpus con el barra? No, ahí no hay. Y este es de una mujercita. Este es de una mujer. Acá, ¿cuántos corpus con el barra observa ser una mujer normal? Uno. Uno, bueno. Siempre hay que descontarle uno y todo lo que sobra son corpus con el barra. Por ejemplo, acá, en la mujer, en la mujer, ahí, el triple X, ¿cuántos? Dos. Dos. Dos, pues. en el de acá, en el de acá. ¿Cuántos corpus con el barra? Cero. Cero. Claro, así es. Siempre va a haber un activo, siempre va a haber un activo. Muy bien, entonces ya, ¿Han entendido, no? Sí, profesor. Ya, y esto de la práctica se observa en las células. Mira acá, se está observando el corpus con el barra. En los neutrófilos, en los neutrófilos también se observa y le llaman palillo de tambor, le llaman, es lo mismo, la cromatina sexual también. Mira acá, este es el palillo de tambor. Pero también es, también es cromatina sexual. Es cromatina sexual, puede ser también cromosoma X condensado, o corpus con el barra, lo mismo, ¿No? El núcleo de una célula es de la mucosa bucal, en humanos. Mira, si tú observas esto, ¿Eh? ¿Qué te está indicando? Que es un marrón. Mira acá, el puntito, ¿Observas? Sí. Entonces yo puedo investigar solamente por citología, o sea, observando células, si, si es que está presente o siente o fujo de barra. ¿Entienden? En una, en una mujer normal, se va a observar así, siempre. En un varón, siempre. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un poquito de sangre, me dan a mí unos mililitros de sangre, yo puedo determinar con la sangre si esa persona, sin saber, sin saber quién, qué es, de sexo es. Yo tengo sangre, yo con la sangre puedo determinar qué sexo es. Sí, sí. Sí, bueno, sí, lo puedo. Hay una alta probabilidad que lo puedo determinar viendo su sus cromatinas sexual o cuerpo de barra. ¿Me entendió? ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, mira, hay, hay algunas síndromes, yo voy a hacer, voy a hacer los síndromes acá, mira, hay un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter, hay otro síndrome que se llama los sexuales, ¿ya? Hay síndrome de Turner, y ahí está, otro síndrome, síndrome de, del duplo, hay síndrome de la, de la de la super hembra, o meta hembra también llamado, a ver, ¿cómo es su, su, el Klinefelter tiene varios, tiene, tiene 47, mira, tiene 47, coma, x, 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 y, pero también yo puedo tener, eh, puedo tener también 48, 48, coma, x, 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 y, o también, no sé si, si me estás observando, joven ahí, aquí se quilla, ahí se ve a 47, ¿no? Ahí se ve a 47, puedo tener también así, y puedo tener 49, 49, x, 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 y, ya, en el símbolo de Turner es, 45, x, 0, ya, en el símbolo del duplo, es 47, x, y, y, en el síndrome del superhembra, es 47, x, 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 mira, facilito, todos los síndromes conocidos, a ver, dígame ahora, ¿cuántos corpuscos de barra hay acá? A ver, los chicos que no han participado, uno, ¿no? uno, aquí, dos, dos, aquí, tres, aquí hay tres, aquí, cero, aquí, cero, cero, aquí, dos, 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 entonces, fácil, ¿no? Fácil, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay, tres, aquí hay cero, y si no hay nada, aquí hay, cero también, y aquí, ¿cuántos? dos, muy bien, ¿está claro, no? Sí, profesor. Ya, a ver, ahora, vamos a dejar el compactivo un momento, y vamos a ver, vamos a ver, tiene su práctica la mano, ¿no? ¿Tiene su práctica la mano, jóvenes? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, habrá que ver, a ver, a ver, un momento, quiero verificar su práctica. Ya. Vamos a ver, entonces, tiene su práctica, entonces, a la mano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, ahí tienen ustedes su práctica. Mira, la primera pregunta, vamos a hacer la primera pregunta, dice que son genes que se manifiestan en la mujer, en caso de homocidosis, bueno, un momentito con esa pregunta, ¿ya? Le voy a explicar luego. A ver, vamos a ver todo qué es cuerpo de bar, ¿ya? A ver, a ver, vamos buscando, ¿qué ha visto cuerpo de bar? A ver, 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 dice que el cuerpo de bar se encuentra en la célula de varones afectados por, a ver, ¿cuándo ellos se dan? la A. La A, no, claro, tiene felter, tiene, tiene cuerpo de bar. A ver, dieciséis. La B. Y el llamado cuerpo de bar corresponde a, como tiene sexual, y no está presente en, ¿alguna? Turner. Turner. ¿no? No, 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 Ya. Esto con respecto a los cromatinas sensuales. Ya no hay más cuerpo, perdón. Ya. A ver, vamos a volver. Vamos a volver. Estamos aquí, ¿no? Ya. Ahora, jovencitos, vamos a entrar al tema de la herencia ligada al sexo. Bueno, se llama herencia ligada al sexo cuando se encuentran los genes en los cromosomas sexuales, ¿no? Si está en el cromosoma X será ligada al cromosoma X. Si está en el cromosoma Y se llamará ligada al cromosoma Y. ¿Sí? ¿Está claro o no? A ver, jovencito. Repito. Si es que un gen está en el cromosoma X en la zona o en la región diferencial, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará eso? Genética ligada a qué? ¿O gene ligada a qué? Gene ligada al cromosoma X. El X. Y si el gen está en el Y, en la parte diferencial, le voy a llamar gen ligado al cromosoma al cromosoma Y. ¿Y? ¿Está claro, chicos o no? A ver, ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Tengan cuidado que los genes pueden ser dominantes o pueden ser precesivos. Morgan estudia y afirma que había cromosomas ligados al cromosoma X. Morgan estudia y afirma que había cromosomas ligados al cromosoma X y se llama hemofilia. O sea que la hemofilia, la hemofilia es una enfermedad que se manifiesta por la presencia de genes recesivos donde están en el cromosoma X. En otras palabras, la hemofilia es un carácter ginándrico. Repito. La hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X. Por lo tanto, es un carácter ginándrico. ¿Me entiendes, joven? A ver. Entonces, recuerda. Bueno, esta enfermedad apareció en la en la Reina Victoria. Ahí se determinó. Entonces, la hemofilia, hay B. La hemofilia es una enfermedad entonces que se manifiesta por un sangrado que no se puede controlar. Por deficiencia de un factor de coagulación que es el factor número ocho. Factor número ocho. Cuando falta ese factor número ocho te produce la hemofilia. Entonces ya sabemos cromosoma X la presencia de un gen recesivo en esa zona del cromosoma X. Mire, jóvenes, ¿cómo se determina a una a un hemofílico o a un hemofílico? Si es una mujer cuando los alelos están en el cromosoma X los alelos dominantes para para esa enfermedad yo te he dicho que son recesivos, ¿verdad? Entonces, cuando están los dos dominantes ¿qué es? ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo? La mujer es sana, ¿no? Y cuando está en condición heterocigota cuando está en condición heterocigota la mujer es sana pero es porta portadora portadora recuerda siempre el gen de la hemofilia es un gen recesivo y tú sabes que los carácteres recesivos solamente se expresan cuando están en condición homocigota por eso es que la única manera que una mujer sea hemofílica es cuando los dos alelos están en los dos cromosomas X de manera recesiva y en el caso de los varoncitos mira los varoncitos aquí hay un gen dominante ¿por qué no lo colocas en el Y también la letra H? ¿por qué? es un gen que está ligado al cromosoma X más no al Y ¿cuándo el varón es hemofílico? cuando hay un cuando hay un cromosoma X afectado ¿con quién? ¿con un gen recesivo? recesivo ¿ya? entonces ya tienes ahí entonces los casos de la hemofilia en varones ahora observa observa esta pregunta dice al unirse una mujer portadora ahí lo están viendo la mujer portadora con un varón normal ahí está el varón normal sacamos los gametos sacamos los gametos de ambos de ambos progenitores lo cruzamos y analizamos respuesta a la pregunta número a la pregunta que se estoy mostrando ahí ¿cuál será? a ver a ver jovencitos dado todas las hijas sean hemofílicas falso todos los varones sean portadores no ningún varón sea hemofílico si hay varones la mitad de varones sean hemofílicos muy bien entonces la letra la letra de la respuesta a ver esa pregunta la hemofilia en el hombre depende de un alelo recesivo de un de un gen ligado al sexo una mujer no hemofílica cuyo padre si él lo era su cosa con un hombre normal a ver cuál será la respuesta a la pregunta a ver cuál será cincuenta cuenta cincuenta y a todos lo han acercado correctamente a ver cincuenta cincuenta por ciento qué probabilidad hay de que los dos que los dos hijos sean hemofílicos cien cien los dos hijos sean hemofílicos me diría veinticinco veinticinco que los dos hijos sean hemofílicos cincuenta 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 ya a ver lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer lo vamos a hacer a ver ustedes me dictan por favor el problemita a ver qué dice cómo es el cómo es la el padre sano sano normal ya el padre normal o sea que va a tener aquí así ¿verdad? y cómo es la mujer portadora ¿ah? así dice portadora ¿qué dice el problema? que la mujer es no hemofílica ya si la mujer es no hemofílica por lo menos por lo menos si la mujer es no hemofílica va a tener que va a tener que por lo menos ¿qué va a tener? ¿un gen dominante? dominante claro puede ser el otro dominante también o puede ser recesivo pero va a seguir siendo no hemofílica ¿qué me dice el problema? de esto ¿de dónde viene? ¿de dónde viene la mujer? ¿cómo era su papá? su papá dice ¿cómo era? su papá era el que tenía la hemofilia su papá era sibe era hemofílica ya entonces esto quiere decir que su mamá su mamá también sería así ¿no? pero ¿qué recibe la mujer del papá? ¿qué recibe? ¿el X o el Y? el papá o sea ¿qué recibe la hija? ¿recibe el X o el Y? el X ya entonces este viene acá ¿no? entonces ¿quién va a hacer esto? ¿qué va a hacer esto? ¿está claro o no? sí o hay alguna duda ¿sí? ¿por qué lo coloco aquí X minúscula? H minúscula porque si es el papá el papá aporta con un X para la mujer ¿verdad? a ver chicos les repito les repito si ustedes por ejemplo una mujercita ¿con qué cromosoma ha aportado el papá? ¿con el X o con el Y? ¿para una mujer? ¿para una mujer? X ¿y para un varón el papá ¿qué ha dado? el Y el Y ahora yo le pregunto ¿el papá puede transmitir el gen de la hemofilia a un hijo? no nunca ¿por qué? porque el varón ¿qué transmite? al varón el Y muy bien ya tenemos acá entonces ahora vamos a hacer nuestro cuadro ¿cómo será nuestro cuadro? recuerda sacar acá siempre los gametos sería el gameto X H ¿cómo sería acá? Y ¿y acá cómo sería? X y aquí entonces se coloca acá X X Y ¿está bien así, no? X Y ¡ay, ay, ay! ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? aquí sería Y aquí sería X aquí tendría ya ahora vamos a unir mira, vamos uniendo unimos 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 mira, unimos aquí tenemos X Y ya está entonces ¿qué nos pide la pregunta? dice ¿qué probabilidad hay de que sus dos hijos sean hemofílicos? sus dos hijos no dice, ¿no? a ver, estos son bueno, son probabilidades ¿no? ¿cuántos serían? si hay si hay si hay dos hijos esto sería el 100% ¿no? ¿sí o no? sí esto sería el 100% de varones, ¿no? de los hijos ¿sí? ¿sí o no, chicos? no sí ya, entonces ¿qué probabilidad hay de que de que sus dos hijos sean hemofílicos? 50% ¿no? sí, mixtar 50% bien, ahora a ver a ver si es otra algo solito a ver tú la preguntita ¿cuánto le salió? ¿cuánto le salió? sí ¿de que tenga un hijo varón hemofílico? 25 25% bien ya 25 ya, ahora volvemos al problemita acá vamos a ver si en su práctica también tenemos ya aquí vamos a ver otra pregunta por acá me parece que ha habido una preguntita ya, aquí hay una pregunta miren aquí hay una pregunta a ver la la número 7 a ver la 7 antes también hay otra acá mejor acá la primera la 6 la 6 trabajo la 6 por favor dice Karina y José son matrimonio joven donde Karina es portadora del gen del daltonismo ah, les explico de una vez el daltonismo para que tengan en cuenta eso ya mejor ya ya ya, están observando ahí ¿no chicos? sí sí, mister ya mira, el daltonismo es una enfermedad también que está determinada por un gen recesivo pero en este caso hay una la enfermedad es por por no poder diferenciar el color rojo y el verde ¿no? el daltonismo también su genotipo es igual al a la hemofilia que ven ahí también hay dominante recesivo mira José y cuando se encuentra así ve en el varón B minúscula o también la H minúscula en el caso de la hemofilia a este se le llama hemicigoto emi, 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 emi no homocigoto ni este se llama hemicigoto cuando solamente hay un gen recesivo entonces en el caso en el daltonismo se trabaja igual ¿no? se trabaja igual mira aquí mira serán ¿cuándo serán los hijos de un hombre daltonico? mira con una mujer portadora un hombre daltonico mira puljamos y nos da ese cuadrito ¿y cuánto sería la respuesta? y a ver dice ¿cómo serían los hijos de un hombre daltonico? ¿cómo serían? a ver ¿cómo serían los hijos de un hombre daltonico? y un aportador a ver ¿cómo serían? ¿cómo serían? ¿cómo serían? a ver ¿qué dice? ¿claves, jovencitos? ¿claves? ¿claves? tendría ambición normal cincuenta por ciento daltonic cincuenta por ciento ¿claves, profesor? ¿claves, profesor? ya muy bien la B pero son otros ya hay otros problemitas pero yo voy a tomar en cuenta ahora el problema que está aquí es práctico a ver a ver las seis por favor las seis jovencitos a ver trabajen trabajen hay una hojita a ver las seis en la en la seis mister cien por ciento en la ¿cuál? en la seis cien por ciento porcentaje de hijos varones normales se espera en el matrimonio a ver la 6 es 100% no es 100% el profe me sale 50% 50% 50% 50% ¿a quién le sale 75? a mi profesor me queda que un hijo un 25% nada más es hijo varón con la economía ya entonces tenemos que hacerlo porque no no vamos a no llegamos a un acuerdo ahorita Karina es portadora dice el nombre es normal vamos a ver dije Karina es portadora entonces ¿qué vamos a colocar acá? jovencito a saber ¿qué vamos a colocar acá? ¿cómo es Karina? X de mayúscula y X de minúscula no me entiendes así bueno ya la la mujer sería portadora ¿no? así ¿qué? ¿daltonismo o hemofilia? daltonismo ya así ¿y el varón es sano? sí ya entonces vamos a hacer el cuadro una experiencia para hacer el cuadro más bonito vamos a hacer el cuadrito hacemos el cuadrito de 4 a ver vamos aquí colocamos X D X D minúscula aquí X D y aquí Y vamos ahora a ver X X esto sería normal aquí sería X Y X Y acá estaría la D aquí estaría D minúscula listo ¿qué dice la pregunta? ¿qué dice la pregunta? ¿qué dice la pregunta? joven colabore ¿qué dice la pregunta? el porcentaje de hijos varones normales el porcentaje de hijos varones normales el porcentaje de hijos varones normales entonces ¿cuál es el porcentaje de varones hijos normales? les voy a les voy a resaltar los varones normales los varones normales son los de acá estos son los varones normales normales a ver esos son los varones los varones en total ¿y cuántos de esos varones son son hemofílicos o daltónicos? la mitad cincuenta por ciento a ver los jovencitos que ya salió veinticinco ¿por qué le salió veinticinco? a ver jovencitos ¿ya comprendieron los hijos que me dijeron que le salió veinticinco? sí puede ser también me han dicho ¿no? ¿es una empresa mal? ¿no? ¿es así? ¿listo? ¿confirmado jóvenes? sí que le salió ya vamos a pasar entonces a la siguiente ya vamos aquí un momento un momento ¿qué ha pasado? está pasando acá a ver estábamos aquí 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 a ver ¿no? un momento un poquito ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué no pudo compartir? ya ya vamos a pasar acá entonces cincuenta cincuenta por ciento a ver el siguiente el siguiente por favor siguiente problema ¿qué no pudo compartir? a ver lea el siguiente problemita jovencito siguiente ¿cuánto le salió? cien por ciento cien por ciento cien por ciento ¿se río? no no sale cien por ciento ¿ah? cincuenta por ciento cincuenta por ciento ¿sabes? profesor ¿puedes hacerlo por favor? claro a ver dígame ¿qué dice el problema? dice en un matrimonio joven Teresa Teresa es daltónica y portadora de la hemofilia a ver vamos a metir toma metido para para a ver a ver dice que Teresa ¿cómo es? Teresa es daltónica y portadora de hemofilia es daltónica es daltónica daltónica ya entonces va a tener acá desde ya y también tiene hemofilia va a tener entonces doble ¿no? sí las dos y el otro el otro es hombre ¿no? sí y el hombre dice y César su esposo tiene visión y coagulación normal o sea normal normal entonces va a ser acá así ¿no? profesor pero la mujer dice portadora de hemofilia no dice que es hemofilia portadora dice entonces entonces va a ser así va a ser así entonces ya pues entonces colocamos vamos a hacer un otro cuadrito aquí ¿qué va a estar? ahí va a estar ¿no? ¿sí? así es ¿no? mientras funciona ya y aquí va a estar aquí va a estar el varón x de h y ya aquí traemos un grupo será de mujeres como sería acá h d d sería acá el otro sería dh dh a ver dh ¿qué estoy haciendo? espérate yo te diría así ¿no? y aquí tendríamos así y aquí tendríamos esto ¿no? sería d d h y aquí tendríamos ¿está bien? ¿está bien o no? ¿está bien o no? y el 10 sería y el 10 sería listo ahí está ¿quién pide el problema? el problema pide determinar el porcentaje de hijos varones con ambas enfermedades de varones varones y con ambas enfermedades acá ¿está bien? sí porque porque en el primero es daltónico pero no es hemofílico ajá en cambio en el siguiente sí es daltónico y hemofílico así es de varones no te pide no sé si es el 50% así es muy bien a ver ¿alguna pregunta? ¿por ahí chicos? ¿está bien? sí pero hice con ambas enfermedades no solo sería uno ¿cómo así señorita? ¿uno qué? no sé 25% porque hice con ambas y el poro pero miren señorita estos son los varones todos estos son los varones los varones se representan el 100% ¿está bien? y la mitad de estos varones tienen dos enfermedades a la vez sí es que cuando te dicen la descendencia ahí sí tienes que hacerlo con todo ya a ver vamos a ver otro problema entonces el 50% ¿no? ya vamos a la pregunta número a ver he visto por acá preguntas a ver la 28 y la 29 y la 30 también bien ya a ver 28 la 28 la 28 lo están viendo ¿no? sí mister ya avión avión a ver a los demás cuánto le salió 50% de hambre del tónico a ver los demás coencitos que dicen estamos en la la pregunta número 28 sale 50 1 25 a ver cómo cómo quedamos ¿no seamos? sí padre normal madre portadora padre normal mister y madre portadora dice del genio ya a ver padre normal así ¿no? a ver vean sí entonces cuadro otro cuadrito ya está además decir cómo se sacan los gametos ¿no? eso es sencillo solamente hacemos esto y aquí estaría aquí y y y entonces llegué acá si lo unimos ¿qué me va a dar acá? aquí me va a dar y me va a salir acá ¿qué dice la la pregunta? dice puede dar la siguiente descendencia primera alternativa ¿25%? ¿25%? hombres daltónicos ya esa es la respuesta ¿no? sí claro 25% son hombres daltónicos mira estos 25% de acá de la descendencia son hombres daltónicos ¿ya? ¿está claro? ¿hay alguna algo que aclarar? sí el 25% 25% de la descendencia son hombres daltónicos a ver entonces vamos a colocar acá 25% y aquí la otra a ver 2, 3 y 4 también es similar ¿no? sí sí también es similar ahí va a ser 2, 3, 4 ahí hay dos claves hay dos claves ¿no? ya el último solo cuatro solo cuatro a ver jovencitos los demás estudiantes ¿tienen alguna duda con esas preguntas? ¿están conforme? sí 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 es casi lo mismo lo mismo o sea se maneja se maneja eso es lo mismo listo ahora nos vamos a terminar la teoría ¿a dónde está la teoría? me decía que está vamos por acá le voy a dejar de compartir un momentito para ver ¿dónde está la teoría? allá no está por otro lado vamos a ver vamos a ver a ver ¿observan la figura joven? sí ¿ustedes han hecho este tipo de problema que es lo que estoy mostrando ¿eh? ¿o nunca? no nunca han hecho miren miren jóvenes este tipo de problema se llama pedigrí pedigrí se llama también se puede hacer hay otro método para hacer también los problemas de genética donde mira estos son hembras los redondos son hembras estos son machitos y cuando está cuando está afectado o sea cuando tiene una enfermedad o no estos cuadritos van a estar pintados ¿sí? en negro ¿me entiendes jovencito? este es mira así se une con un hembrio macho y observa acá este es por si acaso este es por si acaso ya le voy a dar mira mira lo que hay ahí joder esta es la hembrita la hembrita que está afectada por un genro recesivo mira está afectada por una enfermedad equis ¿ya? y el varón aquí en este caso mira no se sabe es sano pero no se sabe si es homocigoto o heterocigoto ¿sí me dejo entender con esto es ahí? sí mister es un alelo desconocido no no se conoce me dicen solamente que está sano recuerde que lo que estamos viendo es un un genro recesivo a ver para 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 poder señalar con esto ya pero a mí me dan la descendencia mira a mí me dan la descendencia yo no sé también acá quien me ha dado estos son los hijos estos son los hijos estos de acá son los hijos ya estos son los hijos entonces yo tengo los hijos ¿cómo tengo los hijos? si los tengo heterocigoto los hijos ¿eh? ¿qué significa si yo tengo heterocigotos o los hijos? mitad todo 100% ¿qué significa eso? ¿cómo ¿cómo va a ser? ah en este caso ¿eh? dígame ¿cómo va a ser así? si es que si es que el si esto es heterocigoto ¿cómo sería? ¿cómo sería? ¿sería todos así? povisitos a ver piensen bueno mira muchos muchos niños afectados tienen padres no afectados ese es un autosómico recesivo por ejemplo ¿qué hemos visto autosómico recesivo? todavía no eso no vemos hemos visto el el albinismo el albinismo el albinismo es un gen autosómico recesivo no 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 sexual heterocigotos tienen un fenotipo no afectado ve acá este es un peligro el río autosómico dominante cuando cuando la enfermedad está en un gen o es un gen dominante ¿ven? ¿ven? dominante están afectados en ese caso si son dominantes han afectado estos dos ¿no? donde haya afectado 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 y los no afectados siempre van a ser homocigotos recesivos esto siempre y cuando el gen sea un gen dominante ¿no? el afectado esto de un lo que acabamos de ver ¿no? de un gen recesivo ligado al homosoma X mira ¿se dan cuenta? esto entonces dice que está sano esto está afectado un hombre el hombre siempre va a ser afectado cuando tiene un gen recesivo mira dice más mujeres más hombres que mujeres son afectados en el en el en el cromosoma que son ligados al cromosoma X un hijo no afectado puede tener padres con un fenotipo normal los hijos de un varón afectado serán todos sanos me dejo entender ahí tengan cuidado los hijos de un varón afectado serán todos sanos y sus hijas serán todas portadoras para que una mujer pueda tener características para que una mujer pueda tener la característica su padre debería estar afectado y su madre debería estar también enferma por ser una mujer portadora si una mujer está afectada todos los hijos presentarán la enfermedad ¿me entienden? si una mujer está afectada es una regla si una mujer está afectada ¿cómo van a ser los hijos? claro todos van a ser enfermos ¿está claro o no? sí es de hecho ¿no? si así sea el padre sano los hijos o sea los varones siempre van a ser si por ejemplo si yo tengo esto mira le voy a aclarar ¿no? porque acá hay dos alumnos que participan nada más los demás no sé si entenderán mira si yo tengo un padre si yo tengo un padre que no está afectado pero tengo una mamá así de tengo una mamá que está afectado ahí nomás te dicen la mujer afectada el hombre no afectado ¿cómo serán los hijos varones? diga usted ¿cómo serán los hijos? siga en el cuadro ¿cómo serán los hijos varones? ¿cómo serán los hijos varones? ¿ah? los antónicos todos van a ser antónicos todos van a ser afectados eso de hecho entonces usted de dulce ya ¿no? ¿está bien o no? lógico todos van a ser todos varones van a ser en este caso afectados y el varón el varón ¿qué dice? mira por eso tiene que mirar acá esta definición muy bonita ¿qué dice? mira los hijos de un varón afectado serán todos sanos escucha por eso es importante ¿cómo serán? a ver ¿dónde estamos? ¿qué dice? ¿qué dice? los hijos de un varón afectado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si un varón está afectado si un varón está afectado dice que sus hijos serán sanos ¿cómo serán sus hijos? todos serán sanos pero las hijas serán portadoras claro y las hijas serán portadoras portadoras eso de hecho si un hijo si un papá es todos van a ser sanos ¿está bien? si los hijos de un varón afectado serán todos sanos los hijos ¿no? estoy hablando de los varones y sus hijas serán todas portadoras claro estamos hablando si una mujer es sana ¿sí? ¿ya entienden? ¿no? sí, profesor mira entonces mira ahora aplica por ejemplo esta acá acá no te dan nada tenés un pirigrí muestra la distrofia muscular de Huchen la distrofia muscular de Huchen también es una 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 enfermedad que se produce por por un gen recesivo ligado con como soma X mire ¿qué deduce ahí? mire que dice si un individuo si el individuo uno uno ese individuo uno uno y uno dos tienen otro hijo si estos tienen otro hijo ¿cuál es la probabilidad de que tengan distrofia muscular de Huchen? escoger una de las opciones a ver ¿qué dice? a ver ¿lo saben o no? ¿cómo empezaría a ser él? ¿qué qué significa el círculo? hombre mujer 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 entonces entonces ¿cómo voy a empezar a hacer yo mi trabajito? así ya o está escuchando está mirando ¿no? sí profesor ya ¿cómo sería acá? ¿cómo sería acá? ¿cómo sería la mujercita acá? sería la mujercita sería afectada ¿no? le vamos a poner una letra ¿no? le vamos a poner una 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 letra eh M ¿ya? para diferenciar de la teltonica vamos a hacer M minúscula M minúscula ¿está bien? sí profesor ya y este de acá es un varón ya ¿cómo sería el varón acá? sano sano pues sería M mayúscula ya ¿cuáles son sus hijos? sus hijos son los de acá ve estos son sus hijos el 2 el 3 y el 4 son sus hijos y me dice si los individuos 1 y 2 1 1 o sea está hablando acá este si tuvieran otro hijo tuvieran otro hijo ¿cuál es la probabilidad de que tengan distrógeno muscular de luché? usted ya lo tiene ahora ¿qué haría? hágalo ya cruce bueno cruce ¿qué le va a dar? mira ¿qué dice acá? ¿qué dice? ¿qué dice el 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 que acabo de decir? si la mujer es si la mujer es es afectada ¿cómo cómo son los los hijos? todos tendrán una enfermedad todos van a tener afectado pero acá me dice tienen otro hijo entonces ¿cuánto es? al ojo 100% ahí está facilito es que y ahí nos dan todos los hijos mira acá los hijos mira acá lo ven los hijos nomás que están afectados fácil ¿no? a ver esa a ver restrierte un poquito tu mente ahí es lo mismo dice un gen para el pelaje moteado de los conejos es dominante acá acá no no acá es ojo aquí es a ver dominante sobre el color sólido el silvestre perigrí considera que se han unido miembros de la familia y son portadores de gen para el color sólido a menos que se demuestre lo contrario los símbolos negros representan los animales de color sólido los símbolos negros representan los animales de color sólido los símbolos blanco a los animales moteados o sea los sólidos son afectados calcule la probabilidad cubrense en los conejitos de color sólido producido de los siguientes apartamentos a ver mira recuerda recuerda que acá no estamos ya con ligada al sexo no estamos con ligada al sexo ¿cómo cómo empezaría ese problemita ahí? ¿dónde empezaría a trabajar con los recesivos? mira ¿esto cómo sería? ¿está bien? ¿y este cómo sería? ¿lo sabe acá, no? no lo sabe, ¿no? ¿está bien? a ver chicos ¿ahí estamos o no? sí ya y acá y acá ¿qué tiene? mira acá tiene un estos son estos son los hijos estos son los hijos estos son los hijos estos son los hijos nada estos no son los hijos a ver ¿cómo es hijo acá? acá también sano sano no lo sabemos aquí con un sujeto acá mira aquí ¿cómo es? ¿tú hijo acá? no lo sabemos ya pero pero tú ya sabes que mira acá tú puedes determinar acá acá ¿cómo sería esto? mira esto sí lo sabe ahora si ha habido una ¿qué significa que es esto? mira si esto es el la mamá y este es el papá ¿de dónde de dónde salieron estas dos A? de acá de la mamá y del papá entonces ¿qué significa qué es el papá? ¿está bien? jovecitos ¿están bien o ya se perdieron? mareo un poco profesor pero sí se marea se marea lo que pasa es que usted no domina los conceptos básicos mira voy a voy a borrar para volver a a trabajar ¿usted se entiende profesor Saló que como hay muchos como hay un poco le marea mucho no usted no no se fije por la figura porque al final usted va deduciendo si se gusta lo llena todito lo llena lo va a llenar a todito ¿ya? ya eso lo continúa usted apoye como para que usted se ejercite yo le doy esto para que se ejercite y así recuerde los conceptos los conceptos tienen que repasar acá mira si es esta ¿qué será el de acá? ¿cómo será el de acá? este claro pues mira acá acá se casa con un sano y da un afectado o sea aquí acá hay un afectado mira aquí hay un afectado ya se supone que el de acá ¿qué es? el que entra que se va acá esto va a ser sano ¿sí? pero acá aparece un ¿qué aparece? un afectado ya un afectado y esto también para que se vea afectado ¿qué tiene que ser el de acá? ¿cómo será esto? este es el cigoto o sea va va diluciendo ¿eh? de acuerdo a su concepto de genética va diluciendo entonces si es así ¿esto es el que va a ser? ¿esto qué puede ser? ojo esto puede ser homocigota dominante puede ser heterocigota ¿ya? tenga cuidado y así lo va lo voy llenando todito va diluciendo diluciendo y lo va armando lo va armando el cuadro y de ahí saca su ¿ya? acá hay otro acá le dejo para que se recrea un poco con esto ¿ya? ya de eso no voy a ser mozo voy a pasar al siguiente tema ¿ya? eso pedigrí le dejo ahí ¿sabe por qué es pedigrí para analizar? los pedigrí se permiten analizar pero con concepto bien definido si no queda solamente en memoria ¿no? los pedigrí nos 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 inducen a nosotros a investigar a deducir mira hay una genética que es ligado al cromosoma ahí se llama la el holandrico se llama holandrico ligado al cromosoma Y ligado al cromosoma Y al ser cromosoma Y tan pequeño o sea que tiene genes ligados muy pequeños también ¿no? y ahora vamos a hablar de la herencia influenciada por el sexo ¿qué cosa es la herencia influenciada por el sexo? es una genética o es una herencia que influye por el sexo o sea la expresión la expresión influye por el sexo en el caso de la calvicie la calvicie las mujeres las mujeres en condición homocigoto dominante es calva ¿por qué? porque el gen o el alelo para la calvicie es dominante si es dominante obviamente pues que se tiene que dar en condición homocigota y heterocigota pero en las mujeres la calvicie en las mujeres en condición en condición heterocigota no es calva ¿y por qué no es calva? precisamente no es calva porque influencia el sexo en esta expresión el sexo influencia para que la mujer no sea calva en condición heterocigota y solamente la mujer la mujer solamente la mujer entonces es calva ¿cuándo? cuando está en condición homo homocigota dominante entonces en el varón mientras que en el varoncito el varoncito es calvo en condición homocigota y también es calvo en condición heterocigota es decir aquí el sexo influencia para que el varón porque el varón tiene testosterona y la testosterona incrementa o o determina también la calvicie cuando es heterocigota cuando es heterocigota el varón mientras que como la mujer no tiene testosterona en condición heterocigota no se manifiesta la calvicie ¿si me entiende? ¿no? si profesor si gracias ya la alopecia es otra cosa la alopecia es una caída de cabello que puede ser por una situación de calvicie genético puede ser por otros factores ¿ya? entonces el varón es más propenso a ser calvo genéticamente les digo claramente ¿no? ¿por qué? porque el varón se manifiesta en condición homocigota o en condición heterocigota ¿no? bueno miren jovencitos también hay rasgos limitados por el sexo mira pero antes de pasar a los rasgos influenciados por el sexo me gustaría hacer un problema de 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 la calvicie ¿ya? de la calvicie ¿ya? porque no hay problemas en la en la práctica pero no le vaya a venir una pregunta de calvicie ¿no? a ver vamos a hacer un problemita ¿ya? yo le voy a armar un problemita rapidito mira un varón un varón calvo heterocigoto heterocigoto ¿no? se une a una mujer a una mujer no calva heterocigota determine determine los varones determine determine la descendencia de calvos a ver de calvos de calvos de calvas y no calvos ¿ya? determine la descendencia determine la calvicie voy a ponerme determine la calvicie porque sea hombre y mujer ¿ya? determine la calvicie en la descendencia la calvicie ¡ay, ay, ay! ¿qué pasó? determine una a una mujer no calva determina la calvicie en la descendencia a ver ¿cuánto le sale? quito el problemita de nuevo para aplicar ¿cómo sería la el 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 baroncito le voy a ayudar ¿ya? ¿cómo sería el baroncito? ¿cómo sería el barón? jovencitos así ¿cómo sería la mujercita? jovencitos xx y c dice no calva el terocigota o sea va a ser así ¿verdad? no tiene múscula ya ahora vamos a sacar los gametos ¿cuántos gametos salen acá? a ver vaya pensando usted ¿cuántos gametos salen? ¿cuántos gametos salen? ¿cuántos gametos salen? distribución independiente ¿cuántos gametos salen acá? cuatro ¿cómo que cuatro? distinto ¿dos nada más? dos ya entonces vamos a ver aquí nuestro cuadrito partimos dos acá hay cuatro uno dos y acá cuatro así va a salir ¿no? vamos a colocar aquí x c x c c y c mayúscula y y c minúscula y en este lado vamos a poner x c mayúscula x c minúscula a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? jovencitos ¿qué es esto? mujer con calvicie con calvicie ya mujer calvicie bien aquí no calva ¿no? no calva aquí aquí hay un varoncito mira aquí hay un varoncito calvo calvo acá hay un varoncito calvo calvo también ¿no? calvo también calvo acá hay una mujer mira una mujer sería no calva no calva calva aquí hay una mujer no calva no calva y aquí un varon calvo 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 por eso aquí ¿cómo salir varón acá? no calvo no calvo muy bien entonces vamos a ver vamos a pintar todo lo que sea lo que sean calvos a ver en porcentaje o en probabilidad le damos ¿no? esto es calvo ¿no? ¿o no? calvo ¿esto? no ¿no? ¿esto? calvo ¿tampoco? ¿esto? tampoco ¿esto? sí ¿esto? también ¿esto? sí ¿esto? no no ¿el porcentaje cuánto serían los calvos? ¿de la descendencia? ¿de la descendencia? 50% 50% ¿no? y si me piden supongamos que me pidan a mí el porcentaje de varones calvos ¿cuánto sería? el porcentaje de los varones calvos 75% sería 75% ¿verdad? muy bien ¿y si me piden los varones sanos? 25% muy bien 25% ¿no? y si me piden a mí el porcentaje de mujeres no calvas 75% 75% ¿y el porcentaje de mujeres calvas? 25% 25% muy bien niños ¿han comprendido? sí profesor claro sí interesante ¿no? tienen que tener cuidado ahí cuando despiden miren cuando despiden hombres y mujeres tienen que ustedes hacer doble pues ¿no? tienen que hacer ahí sus determinar si es varón o recuerden si es varón XX ¿no? solamente ustedes no van a trabajar con 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 X y Y cuando cuando son rasgos autosómicos o rasgos somáticos ahí ahí nada tiene que ver el sexo por si acaso chicos ahí nada tiene que ver el sexo ¿me entiende? por ejemplo si yo le digo si yo le digo se se cruza un conejo macho con una coneja hembra ¿no? yo no le pude preguntar cuántos machos salen salen negros cuántos blancos ¿no? ¿se puede saber o no? si tiene ese problema ¿no? ¿verdad? ¿verdad? jovencito a ver ¿me has entendido? cuidado que se marean ahí ¿ah? niño ¿me entienden? sí profesor sí profesor ya tengan cuidado porque a veces en esos problemas de de características somáticas le dicen el macho la hembra ¿no? entonces puede ser que usted esté trabajando con los X y Y no ahí no trabaje con X y Y ahí trabaje de frente con sus letras nada más pero aquí yo ¿por qué trabajo con X y Y y también letras? porque yo sé que esto es esa esto es una genética influenciada por el sexo ¿sí? así de fácil entonces ¿me han entendido cómo se sacan los problemas de de calvicie ¿no? ¿estás seguro? sí ya entonces ahora yo les muestro otro mira acá les muestro los rasgos limitados por el sexo esto es una genética que se es influenciada perdón limitada ¿por qué? porque los los cromosomas X y Y o los cromosomas X y X limitan la expresión de una característica en este caso los varones tenemos tenemos los genes para producción de leche entonces los varones ¿por qué no producimos leche? ¿por qué? porque esos genes que tenemos están limitados por la presencia del X Y ¿me entiende? pero el varón si tiene el gen ahí para producir leche si nosotros cambiáramos de sexo pudiéramos cambiar el XY por XX entonces el varón tendría la capacidad para formar ¿qué? para formar leche o para producir leche ¿me entiende? igual igual con 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 la la gallina ¿no? mira el gallo y la gallina ellos tienen también características que son influenciadas por su sexo o limitadas perdón por su sexo las gallinas ponen huevos el el gallo no pero el gallo también tiene la capacidad para formar huevos por eso que ya en la vejez el gallo o en algunas circunstancias el gallo pone huevos ¿sabían o no? no no el gallo el gallo también pone sus huevitos que son pequeñitos eso los pone ya cuando está viejito el gallo pone huevos como como se activara el gen ¿no? de la presión de huevos sería extraño que un hombre también empiece ya a poder su leche ¿no? pero esos son los rasgos limitados no confundan los rasgos limitados por el sexo lo tenemos hembra y macho los dos pero en alguno en uno no se expresa mira los cromosomas jóvenes son cuerpos que ya le hemos visto aquí están los tres los tres tipos que hemos mencionado al inicio hay un cromosoma telocéntrico que no se encuentra en el target tipo humano este es el cariotipo humano el brazo es el más largo y el cubo es el más corto ya así se estudia el cariotipo el cariotipo es el conjunto de cromosomas los cromosomas están ubicados en una tabla de acuerdo a su tamaño de acuerdo a su forma que tiene ¿no? por ejemplo tenemos metacéntrico submetacéntrico mira los cromosomas los padres cromosomas por ejemplo el uno el dos y el tres son el uno es metacéntrico el dos submetacéntrico el tres es metacéntrico el cuatro y cinco es submetacéntrico y así ¿no? submetacéntrico el seis siete ocho nueve diez once doce incluido el cromosoma X que es submetacéntrico ¿no? ese es el cariotipo humano ¿no? también se le puede nombrar a los cromosomas así siete que es el cromosoma siete está en un numerado de uno a veintitrés tienes el Q que significa el brazo el brazo corto el brazo largo perdón porque el Q el corto es el P región banda y subbanda las alteraciones de material hereditario ¿cómo se alteran? ¿cómo se altera nuestro material hereditario? nosotros tenemos una una alta incidencia en 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 alteraciones del material hereditario recuerden que los seres vivos tienen esa susceptibilidad ¿no? ustedes saben si fuera nuestro genoma totalmente estable entonces no no nos haría efecto el cambio de ese material por sustancias por radiaciones ¿no? nuestro material hereditario es muy susceptible como en estos cambios de tal manera que encontramos nosotros alteraciones estructurales en el cromosoma también también encontramos unas alteraciones numéricas se puede pueden aumentar pueden disminuir y las mutaciones puntuales ¿no? que vienen a ser mutaciones que sea a nivel molecular a nivel de nucleótido las alteraciones cromosómicas estructurales la más conocida es la delección en la delección se pierde se rompe un fragmento de cromosoma ¿no? se pierde y el cromosoma queda más chico una de las consecuencias de esta delección es la delección del par o del cromosoma 5 el brazo el brazo el brazo corto ¿qué brazo qué brazo sería el brazo corto? ¿con el P o el Q? repíteme por favor a ver rápido el P el P entonces cuando cuando hay una delección en la parte del cromosoma 5 se manifiesta una enfermedad que se llama el maullido del gato o el síndrome de criduchat es un síndrome que tiene afectado la laringe por eso cuando el niño llora grita como un gato por eso se llama síndrome de maullido del gato hay microcefalia la cabeza es pequeña hay una micrognatia o sea la la mandíbula pequeña hay hiperterolismo que significa que los los ojos mira los ojitos están separados muy separados ¿no? esto se llama el hiperterolismo también hay retraso mental baja letalidad o sea no no mueren estos 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 pacientes ¿no? el coeficiente intelectual si es pésimo ¿no? menos de 20 20 mira el coeficiente intelectual las duplicaciones su nombre dice ¿no? un fragmento se duplica y el cromosoma se hace más grande es lo opuesto a una delección las inversiones es cuando un fragmento un pedazo de cromosoma se invierte en el mismo cromosoma como lo estás observando acá 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 ¿qué ha pasado? se ha invertido ese fragmento ¿no? y a veces muchas veces eso no cambia no tiene muchas consecuencias no tiene muchas implicancias pero sin embargo ya hay una afección cromosómica las traslocaciones creo que son las más importantes hay tres tipos de traslocaciones mira las traslocaciones observas este fragmento BC ¿observas? sí ya mira a dónde va a dónde se va a ir ubicado este es el mismo cromosoma el mismo cromosoma sino que ha pasado que se ha cambiado de lugar nada más esto se llama una traslocación intracromosomal o sea en el mismo cromosoma también hay hay un hay una traslocación que se da entre cromosomas distintos por ejemplo este fragmento BC de cromosoma de vamos a hacer cualquier cromosoma y este es otro cromosoma son distintos ojo los cromosomas no son no son cromosomas homólogos estos dos no son homólogos entonces son cromosomas no homólogos este fragmento BC va a pasar a este cromosoma este se queda más pequeño y este se hace más grande ¿entendido joven? ¿cómo se llama esto? se llama una traslocación intercromosomal en la en la tercera mira en la tercera hay una traslocación recíproca se llama recíproca ¿por qué recíproca? porque estos dos cromosomas se intercambian fragmentos el ave pasa al aquí y este fragmento de acá pasa al de acá ¿me entienden? ¿me entienden? hacen un intercambio de fragmentos cromosómicos eso se llama una traslocación recíproca y miren cómo queda al final ¿se entendió jovencitos? las traslocaciones ¿sí? sí profesor ya hay una traslocación especial que se llama la traslocación roberstoniana esta traslocación roberstoniana es cuando los brazos P los brazos P se liberan o sea se pierden en otras palabras se van y estos dos de aquí ¿qué pasa con estos dos brazos Q? se van a fusión se van a fusionar este es el caso de una traslocación roberstoniana ¿me entendió jovencito? ¿sí? allí por ejemplo se ha fusionado el el cromosoma catorce y el cromosoma veintiuno mira 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 esta traslocación acá hay dos cromosomas esta es una traslocación intracromosomal intracromosomal mira el cromosoma nueve con el cromosoma veintidós van a van a ser un intercambio de material el 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 gen ABL ¿no? del cromosoma nueve pasa ¿a dónde va a pasar? ¿a dónde va a pasar el ABL? va a pasar al cromosoma al cromosoma veintidós y se va a formar el el gen BCR con ABL ¿no? ya tenemos una alteración acá y este cromosoma se va a quedar lo más pequeño ¿no? ¿está bien o no chicos? está alterado los dos están alterados cromosoma nueve alterado cromosoma nueve alterado porque se ha se ha perdido un fragmento y se ha ido al otro lado ¿entiendes joven? esto se llama el cromosoma filadélfia es un cromosoma muy conocido porque si si existe esa unión del BCR con ABL se desencadena un una enfermedad o un llamada la la leucemia mielone leucemia mieloide crónica mira esas personas desarrollan un cáncer solamente por hacerse esa traslocación esa traslocación que estoy mencionando mire hay también las traslocaciones cromosómicas numéricas y aquí dentro encontramos las euploides y las aneuploides las euploides son aquellas que que altera todo un fuego cromosómico ¿cuál es nuestro fuego cromosómico? veintitré entonces si nosotros hacemos un ejemplo en el caso nuestro veintitrés más veintitrés es cuarenta y seis ahí hay dos juegos más otro juego serían ¿cuánto? sesenta y siete ¿cuánto? veintitrés más veintitrés más veintitrés sería sesenta y seis sesenta y seis ¿cuánto es veintitrés por tres? sesenta y nueve sesenta y nueve eso sería un estado de triploide y las aneuploidías es cuando se pierde o se ganan algunos algunos ¿no? algunos cromosomas mira la mira la aneuploidía yo tengo un juego acá un juego acá tengo dos juegos acá tengo tres juegos acá tengo cuatro juegos cinco juegos seis juegos y al final al tener tanto juego cromosómico un organismo se llama poliploide bueno en los humanos es difícil mira es difícil que un humano progrese un triploide mira ¿qué pasa si se forma un triploide? muere hay un aborto espontáneo aquí tenemos un cromosoma perdón un espermatozoide y por acá otro mira los dos van a fecundar al lobocito si fecundan al lobocito los dos espermatozoides se forman una triploide y eso no es viable también puede haber tetraploide puede haber también poliploide pero la poliploide es más ventajoso en plantas como en el trigo el maíz el hombre lo maneja lo aumenta su cantidad de cromosoma y aumenta su producción también mira la saneoploide es lo que nos interesa mira cuando hay aneuploidías jóvenes cuando hay aneuploidías generalmente las aneuploidías son producto de mala disyunción en la anafase de la meiosis repito ¿por qué existen las aneuploidías la mayor parte? ¿por qué? ¿de dónde provienen las aneuploidías? o sea la pérdida o la ganancia de algunos cromosomas ¿por qué se pierde y por qué se gana algunos cromosomas? no juegos sino uno o dos ¿por qué? porque hay una no diyun o sea no hay una separación correcta de los cromosomas en anafase porque anafase es la es la fase en la cual se separan los cromosomas o cromáticos mira en este caso tienes puede ser una una no dilución en la meiosis 1 o puede ser una no dilución en la meiosis 2 recuerda que si hay una no dilución en la meiosis 1 va a ser más va a ser más afectable casi prácticamente todos los todos todos los gametos van a salir afectados mientras que si se da la no dilución en la fase 2 salen 50% con gametos normales y 50% con gametos afectados ¿me entiende? ¿probecito? ¿sí? sí ya ahora con respecto mira con respecto al a la a neuploidías tenemos a neuploidías tenemos monosomías que es la más común en la monosomía si aquí te das cuenta mira aquí hay un cromosoma que falta ¿cuál falta? falta ¿qué falta? ¿qué falta? ¿qué falta acá en esto de acá? aquí ¿qué falta? falta la D la D falta ¿no? su parejita ¿no? porque están de pareja A con A B con B C con C D con D y no hay D entonces se llama monosomía en el caso de la trisomía es 2N más 1 la fórmula aquí mira hay uno ¿qué hay más? uno de más uno de más de una pareja tetrasómico es cuando hay dos 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 ¿qué? hay dos cromosomas de más el bebé se está repitiendo ¿no? hay doble trisómico hay doble trisomía porque hay uno hay un cromosoma A y un cromosoma C de más y hay también nulosómicos donde el par no va a estar presente a veces ¿qué faltó? la D en ambos no está mire hay aneoplorías autosómicas o también llamadas las aneoplorías somáticas se llaman porque se dan en los cromosomas somáticos no en sexuales lo que se lo que se llama las alteraciones genómicas a neoplorías y trisomía ¿no? alteraciones genómicas es una neoploría una trisomía sin humedad hay una trisomía en el par 21 en las manifestaciones clínicas de un down es bien conocido por su cara redonda sus manos sus dedos rechonchos su pie plano pliegues epicantales tiene también la mancha de bruch fiel en el iris y la mano donde se observa la línea simiana la lengua que hace protrusión la lengua gruesa retardo mental enfermedades cardíacas digestivas etcétera ¿no? este síndrome de down aumenta su probabilidad con la edad de la mujer a partir de 35 años hacia adelante aumenta la probabilidad de síndrome de down el síndrome de down se presenta por tres causas importantes ¿no? la la traslocación reversoneana la las aneuploidías eh o la no disyunción perdón la no disyunción y también hay uno por ciento de mosaico mosaico quiere decir que hay unas células afectadas y otras no están afectadas la teresomía del 18 es la teresomía también llamada síndrome de edward se presenta por una un cromosoma 18 de más y sus manifestaciones clínicas son las orejas de implantación baja de aspecto faunesco hay sindactilia caderas luxadas pie de alpinista o pie inmecedora también llamada el occipucio o sea la parte del occipital es alargado hay una microftalmia ojos pequeños la evolución prácticamente el 90% de estos productos se abortan 10% nada más pueden nacer la teresomía del síndrome de patao hay cromosoma de más en el cromosoma 13 esto de la trisomía del del par 17 perdón del par 13 se manifiestan con una cara los ojos se fusionan prácticamente formándose un ojito como cíclope ¿no? el labio depolino bilateral también hay exadactilia microftalmia malformaciones cardíacas urinaria digestiva y las aneopoderías sexuales ya lo vamos a ver luego entonces esto es importante que tú anotes jovencito diferencias hay tres tipos de síndromes somáticos que es Down es perdón Down es el el Edward y el patao esos tres ojo que el film de no es una neoploía es una delección ¿ya chicos? bien vamos a quedarnos ahí jovencitos a ver si no sin antes ver a ver si es que ahí van las preguntas para ser breve a ver a ver a ver lo hacemos las preguntas de una vez para que demos listos mira aquí es limitada ligada al sexo ¿ya? 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 esto es la la pleiotropía acá la condición aneuplóide más frecuente ¿cuál es? síndrome de de Edwards no trisomía 21 es la síndrome de Down en relación a neoploide es progresar guanafásico ¿no? ocurre en la primera división miótica ¿qué produce? monosomía monosomía y trisomía bien variación que afecta los cromosomas íntegros y su causa principal es la dilución durante la meiosis ¿cómo se llama? sería la aneuploidía aneuploidía vamos a ver otra más allá por ahí mutaciones estructurales donde se muestran cambios en el número de cromosomas los cuales surgen por fusión y unión de los cromosomas acrocéntricos la locación robert cianas robert cianas ¿no? robert cianas suma de carne es una vibración cromosómica cuya anotación corresponde a 45 45 x 0 x 0 listo ahí nos vamos a quedar jovencitos a ver cambios durales internos de los cromosomas anomalías aunque acá también lo podemos hacer cambios anomalías cromosómicas que pueden originarse por traslocación traslocación delección delección y isocromosomas cromosomas es decir 1, 2 1, 3 y 5 y 5 a ver la última 14 ambas son trisomias somáticas mister si sus cariotipos están formados por 23 pares de cromosomas más uno no ya muy bien inducen infertilidad en los sujetos que lo manifiestan ya después entonces de 5 hay 1, 3 y 5 pero hay varias hay 2 a ver a ver a ver a ver a ver dice síndrome down síndrome down ambas trisomias son somáticas no porque la cline no es somática 2 dice son anormalidades promosómicas numéricas sí entonces el 2 sí es el 3 dice inducen infertilidad en los sujetos que lo manifiestan no en este caso está hablando de la parte sexual ¿no? y dos down sí se pueden reproducir sí sus cardiotipos están formados por 23 par de cromosomas no es una de sus síndrome claro es una trisomía entonces sería 2 y 4 la respuesta síndrome 2 y 4 bien yo creo que ahí y ahora si nos vamos a quedar ahí 2 y 4 marcamos 2 y 4 y ya creo que acá son llamadas también monosomía a ver la 19 la 19 la E la E y la 20 las xenoplorías son debidas a qué la B a la no disyunción ¿no? a la no disyunción en la meiosis no en la mitosis son casos de aneuploidías a ver Down Turner Turner Down y Duplo también y Kleinefelter así síndrome que representan signos tales como ausencia de lo infantilismo bueno eso ya lo vamos a ver la próxima mejor ¿ya? lo vamos a ver la próxima si no lo vamos a ahí listos con besitos todos